Estamos en C'est la vie, en esta ocasión castellaneros viajeros. El viejo a la aventura, tú. Eh, tío, ¿qué haces? Eso es el... Adiós. No, pero no está. Falta 24 horas, ¿no? ¿Hay algún barco que cruza? Soy Alberto Chueca, me dedico a la construcción. Mi empresa hace albañilería en general. ¿No? No. Jesús, Jesús. Claro, pero es que pone control de móvil y no hay nadie que está ahí. Ahí el tono. Ese toretógrafo. Ahí no pueden dar folios y todo. Sí. Yo llevo el maletín, lo digo por cogerlo o no cogerlo. Pero el maletín llevo catálogo, llevo folio, llevo boli, llevo calculadora, llevo todo. Llevo listado de precios, llevo todo. Lo que llevo es el maletín. Nosotros vamos al parking a aparcar. ¿Eh? Al parking. Ahí. Gracias, hombre. La sobre es el que arroba el número. Con este me quedo yo. Al revés? Al menos está bien. Ostras, le llega bajito. Y me lo estoy comiendo el micro. O sea, si yo hablo así, y yo si estoy hablando así... Joder macho. A ver, tanto. Pero claro, si nosotros hablamos así tipo normal... Aquí parece que no le llegue. Ahí le he llegado. ¿Ves? Sí. Ah, pues de rollo. Le haremos ese tipo jirafa. Le agacharemos una... Una escobatada. No sé cómo lo haremos. Y iremos por ahí liando la parta. A ver, a ver, Rafael. Sí. Sí. Pero como si estuviera hablando conmigo. Dígame. No habla tampoco. Sí. No habla como. Sí. Sí. Estamos en C'est la vie. En esta ocasión, castellaneros viajeros. ¡Muchas gracias! ¿Sabes? Han ido a cazar a Paraguay y matan miles de palomas. Y luego han ido a Paraguay. Y con cuadrilos y todo lo que pillan. Y todo lo que pillas. Es decir, chica, perdiz mayor. ¿Tú? 600 euros un avión de aquí a Paraguay y cazar pagas allí 20 euros al día. La actual situación económica hace que empresarios de la provincia de Castellón tenga que buscar nuevos mercados en Marruecos. Bueno, pues un grupo de empresarios castellonenses nos vamos a desplazar hasta Marruecos, concretamente a la ciudad de Casablanca y Marrakech, para tener entrevistas con representantes del gobierno marroquí y empresarios locales con el objetivo de poder construir en Marruecos, ya que aquí la situación económica se ha hecho insostenible. ¿Vale? Tira para adentro, tira para adentro. Y cierra la puerta. Espera, me gustaría que hicierais una cosa. Dígame. No, no, lo voy a grabar, lo voy a grabar, porque es muy más raro. ¿Vale? ¡Vale! ¡La puerta, papa, colega! Osea, lo que piste ahora, no? Osea, lo que piste ahora, ¿no? Con televisión de Castellón se llevaba muy bien. Pero ¿qué hacía aquí? ¿Aquí entrenador? Aquí casi no sube, hombre. En el tema de Murcia Lo que pasa es que no nos la liaron ¿Esta? Sí Vale, pues ahora hay una Empieza la aventura, tú ¿Qué, tío? ¿Qué haces? ¿Eso es el parachoques? ¿Qué es el parachoques de tubos campe? Qué loco eso Tened cuidado, eh Tened cuidado, eh ¿Qué pasa es el tío? ¿Puedo caer? ¡No, no, 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 no! ¿Esta está todo? Todo Cierro La gente saca lo por la parte guapa, eh? No me lo grabes ahí por la parte fea, pero... ¿Vamos a ver la tele, eh? Vieres, vieres. Sí, seguro que te lo he dicho. Ahora somos vechinaras el coche en vez de tanta historia. Los señores dicen que el gasolinero de Puzol... ¿Vosté diga...? ¿Vosté diga...? ¿Vosté diga...? ¿Grávalo? Sí, gravalo. Dile que no es de Puzol, eh? No, 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 no. Son de Maniches. Ah, de Maniches. Manichero, manichero. Dile que no sé mi chica, hombre. Ah, yo me muere. Sí, no tengo brazo. Pero además ya verás como come. Este come más que los cinco juntos, eh? ¿No querrás tú que te lo come? Este es de Donalí, Donalí. Ah, de Donalí, Rafael. Venga, Rafa, paga lo del vecino también, ya que saca pa' todos. Sí, señor. ¿De dónde vas? Vamos a más locos. ¿Pero qué va a durar, eh? Vamos a ver si curramos. Vamos a intentarlo. Esperemos que sí. Si sea que sí, no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué va a durar? 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 ¿Para durar? A ver, Rafa. ¿Dónde paramos, Pau? Eh, pasamos la... ¿Dónde quieras? ¿Vas a tirar pa'lante? Sí, sí, sí. Sí, sí. Venga, para arriba, para abajo, ya, eso ya, cosa te. Eso lo tienes ahí. Acoplate, él, él, el uno y el otro, ¿vale? Oye, a ver si arrancamos que me va a dar todas las ganas de cagar antes de almorzar. Ahí abajo tenéis la temperatura para vosotros, si lo queréis subir o bajar... Doctor, saca el mapa. Mira, Antonio, no sé si lo ves desde ahí. Si yo me conozco la ruta, no me hace falta buscar el mapa. Me conozco la ruta como la palma a la mano. Os preguntaba si nos vamos por el interior, por la nacional o nos vamos por otro vía. Se puede ir por los dos sitios, o sea, corta por el interior. Pero hay nacional, hay mucha nacional. A ver si nos entendemos. Pregunta. Por la costa sé que no nos vamos a ir, que por aquí por Alicante hay 200 kilómetros, o sea, 200 kilómetros y hay que pagar peaje. Nos vamos por el interior. En el interior que había amiglado, el gordo de la parte de aquí, ese que se levantaba y decía, pues ese es Villegas. Es uno de construcciones Villegas. ¿Eh? Y buenos alimentos. Pues ese bar ha cambiado un montón y está súper de puta madre. ¿Ese bar, oye, viste el ternasco de anoche? Hostia. Joder, qué ternasco. Me comí ya bocadillo de atún y me sabía. ¿Viste Martín y toqueo el ternasco? Sí que lo vi, sí. Cuando veis, mira qué escenas se están pegando. Se pertenece al temple. Después, ¿no? Después, sí. Eso salen en el juego, es el que juego yo. ¿Y eso de Montesa? De, no, los caballeros de la orden de Montesa o no sé qué. Muy claro. Y de la de Jones, no sé qué. Ten en cuenta que Montesa está muy relacionada con una media de 93 por hora con un consumo de un 8.2. Claro. Todos llevamos un... Si consume poco este coche para lo que es. Con 240 caballos, eso es poquísimo. Y llevando a 5 vacas. Hombre, lo vamos por... Canta, canta estadísticas. Llevamos una hora 22 desde Puzol en marcha. 128 kilómetros con una media de 93 kilómetros por hora. El consumo son de 8.2 por ciento. Y 3 grados de temperatura en el exterior. ¿Qué has dicho profesor? 3 grados. Solo en la puta calle. Lo digo porque ahí en el Bocácer hay una trencadora de almendras. Y yo podría coger ahí una trencadora, ¿no? No, no. Compro dos paquetes todos los días. Yo fumaba dos paquetes y medio. Yo tanto. Y no llevaba el ritmo que tuve. Y ahora porque voy... No, es verdad. Fumo más porque estoy conduciendo. No, pero te digo. Sí, a mí también me pasaba. Cuando conduzco me casco. Y ahora porque vamos hablando. A 3 por hora en 10 horas 30... No, tú fumas más de un paquete y medio. Tú fumas dos paquetitos... ¿Tema de cálculo? ¿Tema de cálculo? 6, 3, 9. ¿Cómo? 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 En 15 horas del día, a 3 por hora, 45 cigarros. 20, 20, 40... No. Si nos tiramos 15 horas... Si nos tiramos 15 horas en el coche, a lo mejor nos dimos 3 paquetes. ¿Qué es lo serio ahora? Qué polado. Aquí está la lona aquí, eh. Joder cómo las meten. ¿Doblada? ¿Eh? Pasivo de eso... Nada, esos son los rollos de los solidarios estos que han salido ahora. Y son peores los fumadores que no fuman, eso da más por culo que el que no ha sido fumador nunca, ¿eh? Yo soy extensión en eso porque yo es que defiendo el tema y te digo además que el tabaco es hasta bueno, ¿eh? Porque yo hay cosas, por ejemplo, que a nivel de... Hombre, ¿está bueno? Hombre, ¿verdad usted? Hombre, ¿ya más oído este mensajito? Ya, ya. Yo desde que he dejado de fumar, mira, me constipo más. Me constipo 5 o 6 meses al año y antes me constipaba una o dos veces. Luego, la garganta la tenía perfecta, tú dirás, hostia, ¿eso cómo es? Bueno, pues yo la garganta la tenía perfecta, hacía así y ya está, se acabó la historia. Ya tenía la voz, ahora hay veces que tengo que estar... Hasta aclarar la voz, ¿por qué? Porque lo que es la tráquea, tal, con el tabaco tiene una serie de... Se va condicionando para protegerte, para tal, y tiene más fuerza, más recursos. Pues eso, peor. Y hay otra cosa que es para mí fundamental y desde hace 6 para 7 años que lo dejé, no lo he vuelto a recuperar. Y es ir al servicio. Ahora voy al servicio y a veces cago, a veces no cago, a veces estoy extrañido. Y antes era, me levantaba, me fumaba un cigarro, luego me tomaba un café y luego otro cigarro. Pero en el primer cigarro pegaba la cagada y perfecto, perfecto. Ya podía ir yo. Vamos a ver, el tema del temario y temador. ¿Tú cómo conseguiste dejar de fumar? Pues no fumando, pues diciendo que no fumaba más. Primero, no, primero mentalizándome de lo que realmente fumaba. Sí. Porque yo a mi padre, por ejemplo, mi padre que fuma desde toda la vida y es un fumador sensacional, él nunca ha reconocido lo que fuma, nunca. ¿Tú tocas el saxo? Mi padre sí que lo tocas él. ¿Tú no? No, yo no. ¿No has llegado nunca a tocarlo? Yo he tocado trompa. Percusión él. Percusión y trompa. ¿No te afectaban los fúmulos o tabaco? No, no tiene nada que ver. Esa es una historia. Yo corría más fumando que ahora sin fumar. No, no, eso es verdad. Claro, pero antes tenía 20 años y ya tenía 40. No, y el fondo, y si tú trabajas en el fondo, hemos conocido... A todo el mundo no le afecta igual tampoco, ¿no? No, no, no. Yo he conocido a jugadores profesionales que han fumado, pero bueno, por las orejas. Muchos de ellos fuman. Y corrían más que los que no fumaban. O sea, que eso acaba de ser una regla del perfecto. Pero si el que corría más no llegue a fumar, hubiera corrido el doble. No, eso es lo que a ti te han contado para que tú te lo creas. Igual que el cáncer. Aquí pone, fumar provoca cáncer. Eso es mentira. Y si eso se llevara al tribunal europeo, lo ganabas. Eso es mentira. El cáncer es una enfermedad que llevamos genéticamente. Tú la puedes activar o no la puedes activar. Y nada más. Sí, sí, antes lo has dicho y lo has dicho perfectamente. Hay gente que fuma hasta los 90 años tres paquetes diarios y no se muere de cáncer. Y hay gente que no ha fumado en su vida y se muere de cáncer de pulmón. Sí, sí. Como decía un amigo mío, mi abuela se murió de 97 años porque no fumaba. Dice, pero mi abuelo fumaba y se murió de 113. Mira, pues ahí lo tienes. Pero eso no lo dicen. Eso no sale en la tele. Eso no interesa. Y la popularidad tuya crece y el sentimiento general decrece. Y encima hay una línea subliminal que estás incitando más a un tipo de gente para que fumen más. Son unos orelluts morruts y tocamescollons. Me has comprado lo que tengo yo, ¿no? No. Que cada uno va para él. No hay unión, no hay un... Son orelluts. Vale, pero si me lo dices aisladamente yo te lo reconozco. Ahora, si me lo pones después, lo del Villarreal, no. Villarreal es una franquicia y esto lo sabe Pau que yo lo he dicho en televisión. Claro, yo voy a Villarreal y no lo puedes ni ver. ¿Y aquí? No, pero no está aquí. No, no está aquí. Sí, es especial. Ok. Vale. Viento el qué? El Puu. Por qué, eh? El Pagan o el Pagan. No sé. Depende del temer del muerte. A ver si contamos. Levan, levan. Me dejamos vía pa' la vuelta. Eh? Busca el Levan. Va a seguir un todiquito, va Ah, un todiquito Y va a ser lloros Sí Ojo que se cae Se va a tomar los coleros, va a quitar la rueda, la lima, la verdad Faltan 24 horas, ¿no? Faltan 24 horas, ¿no? ¡Faltan 24 horas, no! El barroco cambia las horas, ¿eh? Claro, si así cambia las horas, ¿no? Qué bueno, qué bueno sois A ver, necesito aquí una mezcla Saca la nevera, cerramos el capote y te apoyas en el capote, ¿no? Tú trabajas mejor Para no rayarte el coche ¿Dónde vas? Se te rayara el coche y el coche lo bruto No se rompa el motor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Murcia, en Alhama De Murcia De Murcia De Murcia Venga el chingo a mi caí madre Vetele la mano y como que el que... Solo te va a sacar la mano, no sabes de qué hacer ¿Dime? Vetele, vetele al paquetito Mueve, chico, chico Es que esto, esto es... Un guión cubata Lo demás es un gilita Eso es un auténtico cubata Cuatro Cero, cero Pues ahora llama Miel, miel Vale Vale, pongo el contrapunto de la lima Tengo angostura en casa Hay gente que le gusta con angostura Pero a mi la angostura lo tiñe mucho Y lo deja muy... En casa Yo me he hecho este año una madrenera que fui a ver a José Tomás Habían unas chicas delante de nosotros Que además decían que eran monas Que eran camareras de papi y no sé qué Y le ponían sal por la... Lo que haces es que con el limón lo hacían Sí Y luego sal Un poquito de sal, sí Yo eso lo hago con la cerveza Pues le ponían sal Dicen que la sal le quita el... El amargor o no sé qué, ¿no? Al tónico Sí ¡Hala! No nos han pasado a botella Me cago en la leche Que la lío parda Que la caga Que la lío parda, sí Es que mezclaba ácido sulfúrico Con un ácido de... Y tal Hay que abrir otro Toma Antonio El tío Joder Esto es un almuerzo incondicional Grábalo Que coste Oye Lo denuncia Lo denuncia una mujer al marido Porque lo pilló acostado con otro Y dice el juez Y dice Bueno señores Les declaro a ustedes maricones Dice uno Y dice No El que daba era yo El juez dice Tan maricones uno como el otro Y dice Pero es tan punta que el que daba era yo Que el que recibía era el otro No se ha jodido ahora tú Bueno, mira ahora que dice el jintón Tío en la playa Allí con su tumbona Después de una buena comida Está uno en la playa con su tumbona Atento a este Sus gafas de sol y su jintón Tío carasol en la playa en Sumaca Después de comerse una buena paella Y se acerca uno Y dice Oye perdona Dice Mira tío llevo cuatro días sin comer Dice Y estoy ya Y dice el otro El del jintón Y dice No te preocupes hombre No te preocupes de nada Dice Ya te puedes bañar que has hecho la digestión Hijo El otro ya cuando el cuero Dice esto me da de comer No te preocupes de nada Y el otro ya abrió unos ojos Y dice Coño aquí como Dice Ya te puedes bañar que has hecho la digestión Y ya suena Si te preocupes de nada